Mirá cómo se llegó a ver, qué linda, teñida de rojo. Y bueno, como te contábamos, en distintas ciudades argentinas, en distintos puntos del mundo, hubo observatorios astronómicos que convocaron especialmente a los curiosos para ver este fenómeno. Ocurrió en Córdoba, que se convocaron en Rosario, en La Plata, en algunos de los centros en los que se reunieron los aficionados para ver el satélite terrestre con un color muy particular. Es que además de cambiar de color, la Luna también se pudo ver más grande que nunca. Se pudo disfrutar mucho más por las condiciones climáticas, el cielo estaba despejado, la noche estuvo clara y la Luna estaba a 350.000 kilómetros, el punto más cercano a la Tierra y por eso parecía grandota, parecía como que nos abrazaba, ¿no? ¿Te lo perdiste anoche? Bueno, tenés que esperar unos 18 años más aproximadamente para volver a ver este fenómeno que es donde está previsto que se repita, en 18 años más. Anoche fue muy linda la Luna y cautivó a muchísimas. Este eclipse, que ya por sí es un fenómeno poco común, se le suma este dato de que coincide con la Luna a mínima distancia, con lo cual vamos a ver un eclipse un poco más grande de lo normal, con la Luna un 15% más grande, algo que se puede percibir y por supuesto, bueno, un fenómeno observable a simple vista y mucho mejor con instrumentos, ¿no? Acá en el planetario hemos puesto varios telescopios para que la gente los pueda ver de más cerca incluso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!